Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Company, segundo vídeo de la serie. En este capítulo sí que estamos ya los cuatro miembros en el grupo y bueno, van a pasar muchísimas cosas que vais a gozar. Os lo vais a pasar, bueno, de lujo. Vamos a verlo. Bueno señores. Oye, la tienda, a ver cuándo viene el... Piririn, piririn. Ah mira, esta sí la conocemos. Esta sí la conocemos, fíjate. Hemos tenido suerte y nos ha puesto tres veces o cuatro la misma sí. Vale, para mi tuba, venga, vamos para mi tuba. Vámonos. ¿Dónde están? Venga, vamos, vamos para allá. ¿Y la gran mola? Cuando nos alejamos no nos escuchas, eh. Claro, es súper realista. Adiós, que no andas. Me has roto los pies. Ahora, ahora, venga. Ponte los zapatos. Vamos y mándanos ahí el cacharro. El seguro del espacio. Tío que le estoy... ¡Uy! Aquí viene, que me va a pillar. Hostia, casi me flesta. Equipo a Fete, tío. Pe, 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 pe. Papi, vete pa' acá. Bueno, vaya, pichote. Para hablar con el walkie necesita algún botón o algo raro. Yo llego a la internet. Hey, y pulsar el botón del ratón. Cojo walkie. Ahí tienes el walkie. Ahí, ahí, cojo. Pero la G lo suelta. Vale, venga. Toma, coger al internet. Papi-Tuber, a la G para encenderlo y al botón principal para hablar. Al botón izquierdo. Es que esta musiquilla. Pero en G suelta el walkie. No, a la Q. A la Q. A ver, lo pillo yo, lo pillo yo. Venga. Encendido, ya lo tengo. A ver, gente, ¿quién va para adelante? ¡Uh! A ver, vale. Y el Lucas se va para adelante. Vámonos por aquí. Tírale, dale a la linterna. Díte, ¿dónde vas? Tienes prínica. Mira, aquí, aquí, aquí. Alumbra por aquí. No, no, no hay nada. Quién está aquí, querón. Pero no te dejes comer a la camisera, ¿eh? O sea, no has comprado otro producto. ¡Uh! ¡Vamos! Sí, está nunca bien, ¿eh? A vemos motor. ¡Eh! ¡Víctor! ¡Ah! ¿Qué era eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño? Hostia, tú. Nene, tengo un motor. ¿Se ha ido? A ver, directo a este. Cuidado, cuidado. Cuidado. Nenes. Tenemos dos motores. Pues vete, vete. Me tiene algo raro. Vale, Rafa, ven conmigo. Vamos. Píllate, píllate ese. Píllate ese motor. Déjalo con la G. Hala, nos vamos. Seguimos. Son la una. Hay una cosa por aquí para comer. ¡Ah, me caigo! Apaga el walkie. Luca. ¿Qué apagas? ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chivo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No lo has visto? No, no. ¡Me cago en la puta! Mira para la derecha ahora. Mira a la derecha. A la derecha, a la derecha. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿Una polla? No había nada. Había un bicharraco. Un demonio. Pero bueno, sí, ¿qué te pasa? No me jodas. Te lo juro. Te lo juro, hermano. Cuidado que hay una mina, eh. Cuidado que hay una mina ahí, eh. Cuidado. ¿Dónde? ¿Una mira, chat? Ahí, cuidado. Allí, ahí, ahí. Allí. Allí. ¿Dónde? No veo nada. Alucra por ahí. ¿A quién? ¿Dónde? Está ahí por aquí. Oye, ¿yuju ha muerto? Sí, yo creo que sí. Hostia, hay algo. Oye, hay algo, hay algo, hay algo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh, lo dije! ¡Oh, lo dije! ¡Oh, lo dije! ¡Oh, lo dije! ¡Oh, dije que había un bicharraco! A Rafa se lo han cargado. Se lo han cargado. No me jodas. Se lo han cargado porque no aparece. ¡Ya tengo linterna, tío! ¿Lo podemos rescatar? Buah. Eh, cogemos otra ruta, ¿no? Pero ¿no vamos a rescatar? Eh, a ver cómo lo hacemos. ¡Centamos! Dale, dale. Se lo ha llevado, ¿eh? Tengo la linterna. No jodas. Se lo ha llevado, que aquí está la sangre, mira. ¡Uh! Nada, nada, vámonos. Abortamos, abortamos, abortamos. ¡Vámonos, echando, hostia! Y digo, recogemos el cuerpo. Pero también está ahí. A ver. Sí. Hostia. ¡Big Bolt! Hay un tornillo ahí. ¿De dónde? En el armario. ¿Cuántos cojones? Se me acaba la batería, tío. ¿Y cómo cogemos eso? Espérate. Espérate, espérate. Voy a hacer una cosa. Toma. Coge el walkie. Creo que no puedo, si tengo un. ¿No puedes? Creo que no puedo. No puedo, porque... Ah, sí, sí. Coge el. ¡Lucas! Si no vuelvo... ¡Tira mi mujer que la quiero! ¡Por Esparta! ¡Por Esparta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te hace de noche? ¿Has podido correr o qué? Que sí, que sí, que la he cogido. ¡Vámonos, vámonos, 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 venga! ¡Ay, Dios mío! Que nos hace de noche. 8 y 25. Ni idea, si se puede desarmar la mina. Pero vamos, este la he cogido. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Lo has visto! ¡Luca! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, tú! ¡Ah, lo pilló! ¡Ah, lo ha pillado! ¡Luca sí la pilló! ¡La pilló! ¡Bárbate, quédate solo! Se lo ha comido. ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! La madre que me parió. ¡No, que hay dos! ¡Que hay dos! ¡Qué cojones! ¡Dios, dios, 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 dios! Corre, 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 corre No, 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 no No, 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 no Despega por tu padre Despega por tu padre Me da igual los objetos, me da igual todo ya Dios ¡Ush! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué cojón! ¡Oh! 125. Recogido… Barba, recoge el cuerpo del pobre Vítero. Pero sí, claro, claro. Con dos dinosaurios persiguiendo me veo para yo a recoger cuerpo. ¡Una polla como una olla! Me sale a que recupero un cuerpo. Me sale a que recupero un cuerpo. Le ha contado porque estaba encima de la nave, creo. Claro, estaba justo en la puerta casi, tío. Me cago en la leche. Hostia puta, tú. A mí es que me he caído por un barranco. No sé, lo último que haya sido… ¡Oh! Y hasta me ha ido nada más. ¡Oh! Vi el bicho que ha matado a Papi, salí corriendo y me caí por un poquete. Vale, tío. A mí me ha cogido bien, eh. Pero súper rápido. Vale, ¿ya? Vale, el SID es el mismo, pero los objetos no están, obviamente. Y es más random, eh. O sea, que cada vez si sobrevives te van dando dinero para que puedas comprarlo. Sí, se ha randomizado un poco. Pues nada. Sin nada. Sin linterna… No voy a comprar yo mucho. No tenemos dinero para nada ya. No tenemos ni para caernos muertos, tú. Oye, ¿ahí armas para atacar a los marciales? Sí, una pala. Una pala, alguna granada. Oye, pero con lo rápido que van, con lo rápido que van no te da tiempo a atacarlos, tío. No, a ver, lo que pasa… Por lo que hemos visto… Por lo que hemos visto, eh… No lo sé, ahí está. Que por lo que hemos visto, los bichos se pueden ver en el escáner, en la nave. Pero claro, hace fácil… Espera. Vinter, ¿por qué tiene una chapa diferente a la nuestra? No lo sé. Supongo que tendrá más nivel, ¿vale? Y, mi carico. Pone… Te pones la chapa. A ver, espérate, Vinter, te pones tu chapa. Part timer. Part timer. Ah, media jornada. Claro, habrá… Ahora ha subido más… ha subido más nivel. Hostia, eso está muy oscuro. Yo no me he ido por ahí. Eh… ¿Hemos dado la vuelta? ¿Hemos dado la vuelta? Sí, 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 sí. ¿Podemos saltar por allí? No. No lo metemos por ningún lado. A mí se me da probar, tío, lo de saltar, eh. Se me da probar. Prefiero suicidarme. ¿Y? Fácil. Fácil, señores. Fácil. Pero no saltéis, que ha ido a puerto. No, no… ¡Ah! ¿Por dónde has pasado? No. Tiene que estar por el boquete. No puedes salir por ahí. Entra aquí por el boquete. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has entrado? Tengo una llave, vado. ¿No hay nada aquí o qué? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Mola un huevo los gráficos. ¿Cuánto está esto, eh? No hay nada. Esto ya verás, ya verás. Vamos a meterlo aquí a ver. ¡Sí! Ok. Espamea el clic derecho. ¡Pira, aquí hay un motor! ¡Motor, motor! ¡Vamos, motor bueno! Me voy, me voy fuera, pero ahora no sé por dónde irme. Eh… ¡Uy, eso huele a sótaro! ¿Esos son escaleras? Eso huele a sótaro. Sí. Te cuido a ver si va a estar… Pues no sé dónde irme, tío, ahora para volver, ¿sabes? ¡Vente para acá! ¿Dónde está? Por aquí estoy cargado hasta la bola. Aquí hay otro motor. Vamos, otro motor. Y yo tengo un par de estas de chatarra. Vamos a ver si hay algo más. ¿Dónde está ahí? Vente para acá. ¿Dónde está? Por aquí estoy cargado hasta la bola. Vamos, vamos a llevarlo esto. Llevo tres cosas. Venga, vamos tú y yo. Vamos, venga. Pero yo no me acuerdo por dónde es. Yo voy a tirar por aquí. Vale. Por aquí. ¡Ah! ¡Está caído! ¡No! ¡Te ha matado! ¡Qué ha matado! ¡Qué ha matado! Muy bien, Nacho. ¿De acuerdo que esto tío cómo se ha matado? ¡Pero de aquí! ¡Voy a tirar por aquí! ¡Sí! ¡Está caído en los brazos! Si es que esto no está certificado, macho. Esto no cumple los mínimos de prevención. ¿Qué me ha matado, chévere? Dice, voy por aquí. ¡Puys! ¡Ja, ja, ja! Y lo meto ahí en los trabajos. ¿Y qué? ¿Pero llevamos algo? Sí, sí, un brazo de hierro que acudará. ¡Me cago a la puta! Es que te la he cuidado, ¿eh? Que aquí... ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! Igual aquí. Hostia, aquí está muy caliente. No sé, tira para la izquierda o... No, por ahí. No, por ahí está el salto. Ea, pues... El Yuyu ha venido... A ver, venid por aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Ese es el salto. ¡Mira! ¡Estoy oyendo algo! Está muerto. No, no, no. ¡Adiós! Bueno, que me está comiendo algo. ¿Qué coño hay aquí? Cuidado, que hay bichos, que hay bichos. ¿Qué algo me está comiendo? ¿Dónde? Que no veo nada. Tengo un bicho encima. Nada. Crítica, el crítico. Me muero, me muero. Adiós, adiós, adiós. ¿Dónde estás, Lucas? Os quiero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, que no te haremos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, que no te vemos? ¿Dónde estás, Lucas? Vamos a dejar esto y volvemos por ahí. A ver si podemos. No, ahora mismo no. Vamos. A ver. Pum. Pum. ¿Cuántos poderes? Pum. Cinco, cuatro objetos, ¿no? Cuatro cosas. Y tengo una llave. Vamos a... Vamos por el cuerpo de Bitter. Vale, izquierda. Motor. Vale. Dios, qué paranoia, tú. Es que suena algo. ¡Eh! ¡Que no puedo correr! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué viene aquí por detrás? ¡Ah! Te dejamos aquí, que descansa en paz. Cierra aquí. ¡Cierra! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nave! Despega. ¿Vuela, abuela? Es más paranoia. Pedazo, hostia, me ha pegado. Arriba con un bicho, ¿eh? Que no sepáis, ¿eh? ¿Qué tal? Lucas, te estábamos oyendo como... ¡Hola! ¿Me estáis oyendo? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, no sé qué! Tenía un bicho alrededor de la cabeza, el pobre. Eh, volamos, volamos, vamos, vamos a lo de la cuota. No, vamos el último, vamos el último. Creo que tenemos, creo que tenemos suficiente. Esto que hay porque tiene batería. Vamos a hacer un último, ¿no? Intento. Venga, un último. ¿Por qué? No tenemos nada, o sea que... Aterrizamos y a vivir. Eso es. Pues venga. Cerrada, cerrada esa. Eh, ¿qué es esto? Señora, una piruleta, ¿os la habéis dejado? Vale, eh. Adiós. Mal, ya voy aquí, reposo, una chapa. ¿Viste lo cogerá? Cuidado, es que aquí mina es, eh. Hay mina. ¿Dónde estáis? ¿Arriba o adelante? Arriba, arriba. Yo piso la mina seguro, ya verás. Si viene de venir, que piso la mina. Hostia. 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 Una bagosa. ¿Dónde? ¿Dónde? Fuera. Hay dos minas, eh. Cuidado, una a la izquierda y una a la de frente. Oye, ¿y papi? ¿Y papi dónde está? ¿Papi tuve? No lo sé, creo que no ha llegado siquiera. ¿Habéis ido al fondo? Se ha perdido la mierda. Se ha perdido la mierda. ¿Al fondo lo habéis... ¿Al fondo habéis mirado? No lo sé, es Mitter el que iba adelante. Oh, cuidado. Que hay una bagosa que yo puse ahí. Es un tornillo, un tornillo, un tornillo. Y le pide el tornillo. Cuidado con las minas, tú. Qué bagosa, es agua, ¿no? Hidro... Oh, pero no, 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 no. Ha dicho que es criatura, eh. Ha dicho que es criatura. Esto es la cosa, tú, es la cosa. ¿Quién viene pa' acá, tú? ¿Quién viene pa' acá, tú? ¿Quién viene pa' acá, tú? Vente, vente, entré a la mina. A ver qué pasa. Me acabo en la otra mina, eh. Yo no la veo. No te quedas la mina que te explotan, tú. ¿Viene la bicha del bicha o qué? Sí, sí, está pasando por encima de la mina, como si no. La mina se la suda ese bicho, eh. Por aquí, ¿no? Por aquí he mirado, ¿viste? Cuidado que hay una... Eh, mina a la derecha, eh. Cuidado. No he visto nada, eh. Hay ahí un... ¿Qué has abierto? Con las gafas. Tenía una llave, ¿no? Tenía una llave que he pillado de antes. Eh, Yuyu. ¿Dónde estás? Por aquí. Por aquí hay un motor. ¿Eh? ¿Un motor dónde? Aquí abajo, venid. Cuidado la mina a la derecha, mina a la derecha. Dejad las cosas en la puerta y ahora las vamos llevando. Y se escuchan burbujas, eh. Cuidado. No voy a ganar, eh. Aquí detecta el motor, eh. En esta planta. Cuidado. Vale, lo tengo. Tengo un motor. Vale, 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 vale. Te sigo. Me he cuidado la mina. Eso que se escucha es la balosa. Sí. Es que está arriba. ¿Dónde? Es justo encima nuestra. Hostia. Yo me voy a llevar el motor, creo, eh. Pero baja la escalera. No. 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 Que sí que la baja. Que sí que baja la escalera. No lo sigue para cerrar. No tiene puertas para cerrar. Estáis? Dejad. ¿Cómo se vende esto? ¿Tenéis que poner palabra o algo? No, no, hay que ir a la central a venderlo ¿Pista el huerto? No, que ha vuelto para adentro, ¿no? A ver Vale, o sea, esto si trata de coger chatarra, grabar a la central, la vende, ganas paz y aquí compras cosas, ¿no? Correcto Si sea hábiter ¿Y para comprar cosas tienes que poner algo o te sale ya objetos seleccionables? Yo no me esperaría por si acaso, no, no Ahí está víter Está parado, ah no, se mueve Se mueve un poco Me le voy a poner directo de barba a ver cómo compra A ver Pero está muy quieto, ¿no? víter, ¿no? A ver Tienes que escribir los nombres en inglés o qué Sí, pero te sale en la lista de comando ¿A quién espera víter? Vale, mod Bien bonito Sweet Spin, que es radar Y scan Sí O sea, que es la linterna, ¿no? Scan, no Ah, vale, escanea, ¿no? ¿Y la linterna no la pone? Vale, víter ha salido, ¿no? ¿Está viniendo para acá? Tú te metes aquí, Rafa, en la E y te sale Sí, sí, ahí viene, ahí viene Ahí viene víter ¿Qué pasa? Esperándote estábamos, no sabía dónde estaba Que nos vamos ya, ¿qué? Vamos ya, para ir a vender, claro, antes que pase el día Vale Pues venga Yo creo que subimos las cuotas, ¿eh? Con lo que hay aquí Chapamos y vendemos cuotas Unable, tu soy de ruin, must be in the orbit, vale Ahora estamos en la órbita Todos vivos Grado B, bueno, mira Ni tan mal, ¿eh? Interno de rango 4 soy yo Mira, ya soy part-timer Cero de ley ¿Qué pasa? No, da igual Tenemos que ir a vender ¿Ya estamos o qué? No, todavía no La barba va a transportar Alá Cuidado Yo no lo llevo nada más que una El motor no más no puede llevarme No, no puede No, motores solo puede uno Los motores ocupan dos huecos Dale, dale, dale al botón Dale a la campana Pero dale mucho Al botón aquí Dale mucho Que te haga caso Dale, dale, dale Tú dale Que ya viene el comprador Que cabrones Quédate ahí, quédate ahí No, ya se la ha llevado Ya se la ha llevado Tenía que lo cubriera, cabrones No se ha cabrao Ya hemos cubierto cuota, por lo menos Tampoco pasa, ¿no? Sí, no es mucho Estos son unos gatas Es que el comprador es un poco sinvergüenza Aquí se ha llevado Sigue tocando, Vite Sigue tocando Vite Sigue tocando Como se la ha llevado Sigue tocando, Vite Dale, dale a la campana Vamos a jugárnosla Una vez cada uno Venga, una vez cada uno Espérate, quedan cosas, ¿no? Ya, el Vite le estaba dando la campanita Quedan cosas aquí todavía Vale, ya está, vendido Queda la piruleta Tiene que vender lo que vayamos encontrando en los viajes Pero tenemos una cuota mínima que cubrir, ¿no? Y un peter que hemos perdido Ya está, ya no tenemos nada más que vender Vale, ya la ha cogido, ¿no? Sí Pum, abarcado A mí no me ha hecho de milagro, tío No, 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 a ti ha llegado, la ha cogido y se ha ido Sí, ya está No me quites tambaleos, te ha pegado el bicho, Vite Ahora nos cobra también a comisión por venderlo después de tiempo, ¿o no? ¿Esta, no? ¿Cuánto tenemos? Vite, muerto Cuota rich, overtime, vamos 39 dólares Se da cabrón el bicho, tío Se da como puta El timbre es para avisar al comprador, sí Pero si le das muchas veces, se mosquea y en vez de comprarte te revienta Te revienta, amigo Bueno, chicos, pues ya habéis visto Encima ha salido bien la cosa al final Hemos cumplido con el objetivo Así que, nada Es muy divertido el juego Muchísimas risas Espero que lo hayáis disfrutado El próximo capítulo tiene muchísimas más risas también Y muchísimos momentos cómicos Que seguramente disfrutéis Dejad un buen like Por este capítulo Dejad un like al siguiente Apoyad la serie Porque si seguís apoyando el juego Pues obviamente lo seguiré subiendo a YouTube Y nos vemos en los próximos vídeos, gente Seis buenos Adiós ¡Suscríbete al canal!